Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de lo de Juanjus Especial, la triste última hora de Jorge Javier Vázquez Muy atentos, ya veis que poco a poco vamos a intentar volver a la normalidad en el canal Esta noche voy a intentar hacer directo, así que estar muy atentos Y tengo que hablar ahora de Jorge Javier Vázquez El otro día hablando con Francisco nos contó un detalle que me parece muy importante Que a pesar de que Jorge Javier tenga previsto presentar supervivientes Ya que Telecinco va a contar con él para ir hacia adelante un poco ya Y apurar ese contrato que tiene con Telecinco Pues la realidad está en que siguen realmente sin confiar en Jorge Javier Sin querer trabajar con él y simplemente le van a dar supervivientes Pero eso no quiere decir que el presentador vuelva por la puerta grande O que incluso quieran renovarle el contrato Lo que sí es verdad que aquí hay muchas injerencias de Sánchez y de gente del poder Que quiere que el presentador siga por ahí Saben que es un aliado más, una persona que les ayuda Y bueno, pues Mediaset para no crear descontentos Pues le van a seguir dando el reality más importante de la cadena También hay que decir que supervivientes ya no es lo que era Pero que van a intentar hacer fichajes importantes Y algunos de ellos ya se están filtrando Por ejemplo, se habla mucho de Carmen Borrego O incluso se habla también de Malena Gracia Que ha estado en el candelero estos días Veremos aquí queda la cosa El programa se estrenará en marzo Y ya queda bastante poquito Realmente solo queda un mes Y será la última gran prueba de fuego para Jorge Javier Para ver si su público está con él Le ha perdonado O si todavía la distancia es abismal Como creo que es Y realmente el público está muy harto De este mundo de los de Sálame Y de los que participaron en el documental de Rocío Carrasco Vosotros que pensáis, comentad, opinad, suscribiros Beso enorme de corazón Y nos vemos en un próximo vídeo Lo de Juanjus, chao Si te ha gustado este vídeo Dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes cadena JojoBlog para más información De la forma más amena Nos vemos